Era el hombre fuerte del fútbol ecuatoriano, Luis Chiriboga, expresidente de la federación de ese país. Fue señalado por la fiscal estadounidense Loretta Lynch como uno de los involucrados en el esquema de corrupción de la FIFA. La fiscalía ecuatoriana realizó sus propias investigaciones y la noche de este viernes un tribunal penal emitió sentencia. Fue condenado a 10 años de cárcel. Igual recibieron castigo el tesorero y el contador de la federación ecuatoriana de fútbol. El fiscal Galo Chiriboga conversó en exclusiva con Univisión. En el proceso la fiscalía logró evidenciar que se lavaron 6 millones de dólares y por lo tanto la resolución de los jueces es que los responsables paguen 12 millones de dólares por ese lavado. En el proceso constan que se recibieron transferencias irregulares por 4 millones de dólares de las empresas Full Play y Traffic, encargadas de los derechos de transmisión de los partidos. Además de 2 millones de dólares registrados como donaciones de la Federación Sudamericana de Fútbol, Conmebol. La defensa de los condenados asegura que se trata de una persecución política y que nunca se logró confirmar que hubo lavado de activos, delito por el que fueron condenados. No estamos de acuerdo con esa sentencia y es obvio que vamos a implementar los mecanismos que nos da la ley en resguardo de los derechos de nuestros clientes. La justicia ordenó el embargo de todos los bienes de los involucrados para que respondan por los 12 millones de dólares de multa. Esta sentencia es injusta ya que estos ciudadanos ni tienen el dinero ni tienen los activos. En uno de los departamentos de este lujoso edificio ubicado en una de las exclusivas zonas de la capital ecuatoriana, se mantiene en prisión domiciliaria Luis Chiriboga. Él será trasladado a un centro penitenciario cuando la sentencia se ejecute. Desde Quito, Freddy Barros, Univisión.